No te da seguro, probablemente soy un loco apasionado Te sigo a donde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado La vuelta quiero dar y seguir a tu lado Aquí te aliento yo, en el lugar de siempre Con la misma ilusión y con la misma gente Porque te quiero yo, como a nadar en el mundo Quiero ser el campeón y no ser el segundo Probablemente soy un loco apasionado Te sigo a donde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado La vuelta quiero dar y seguir a tu lado Aquí te aliento yo, en el lugar de siempre Con la misma ilusión y con la misma gente Porque te quiero yo, como a nadar en el mundo Quiero ser el campeón y no ser el segundo Probablemente soy un loco apasionado Te sigo a donde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado La vuelta quiero dar y seguir a tu lado Y aquí te aliento yo, en el lugar de siempre Con la misma ilusión y con la misma gente Porque te quiero yo, como a nadar en el mundo Quiero ser el campeón y no ser el segundo Probablemente soy un loco apasionado Que sigo a donde vas, estoy enamorado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado La vuelta quiero dar y seguir a tu lado Y aquí te aliento yo, en el lugar de siempre Con la misma ilusión y con la misma gente Porque te quiero yo, como a nadar en el mundo Quiero ser el campeón y no ser el segundo No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado No me puedes fallar, yo nunca te he dejado Cada caludo que nos fumamos, alucinamos con la barra y los trabajos Olé, 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 olé Por el segundo, probablemente soy un loco apasionado Decido a dónde vas, estoy enamorado ¡Nos vemos!